Un montón de veces. ¿Qué hace Pablito, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes. Y en ese sentido, 41 años de ese hecho histórico para los argentinos, ¿no? El comienzo de la recuperación de la democracia en nuestro país. Un valor fundamental, ¿no? Que no queremos negociar ni entregar a los argentinos. Estamos con Ricardo en este homenaje que acaba de finalizar, ¿eh? En el cementerio de La Recoleta. Los restos del ex presidente Raúl Alfonsín descansan, reposan en el año 2009. Aquí en este cementerio. Y acá de finalizar ese homenaje, ya te voy a dejar conectado con Ricardo, pero le hago la pregunta inicial, ¿no? En términos de legado, 41 años de ese hecho histórico. ¿Qué quedó y qué se perdió en Argentina después de 40 años de ese retorno de la democracia? En primer lugar, gracias, Pablo, por venir, querido. Muchísimas gracias y gracias también a Esteban. Gracias, Ricardo, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Esteban? Qué gusto saludarte. No, el gusto... No, el gusto... No, la última vez que nos vimos, cómo discutimos, ¿eh? Sí. Cómo discutimos la última vez que nos vimos, ¿te acordás? Sí, sí, pero... Pero siempre en el marco de la democracia. Discutimos francamente. Sí, sí. Y en un diálogo respetuoso. Como siempre. De ambas partes. Como siempre. Vos sabés que te respeto, Ricardo. ¿Qué se perdió? Sí. Igualmente, Esteban, igualmente. Vos sabés que, mira, qué se perdió y qué se ganó. Bueno, ganamos... No nos matan. Porque algunos creen que siempre fue así, ¿no? No nos torturan. Está bien eso, está bien. Por pensar diferente al que gobierna. Está bien. No nos secuestran. No nos roban las propiedades, como decían, con las que secuestraban. No violan a las mujeres. Eso las cosas hacía el gobierno antes de recuperar la democracia. La dictadura, ¿no? No nos torturan. Eso se ha ganado. Creo, espero que definitivamente. Hemos perdido esperanzas, ilusión. Y yo le digo a la sociedad. Sé lo que la gente quiere decir cuando dice que la democracia no ha cumplido sus deudas. Pero en realidad hay que cuidar la democracia. Es el mejor régimen de gobierno, el que mejor nos permite defender nuestros derechos. La democracia no gobierna. La democracia no sanciona. No privatiza, no abre o cierra la economía, no aumenta o baja impuestos, no sanciona el DNU. La democracia no hace ninguna de esas cosas. Los que gobiernan son los políticos. Y la política no es omnipotente tampoco. No es omnipotente. Tuvimos muy malos políticos, Ricardito. Desde hace 40 años. No te jode, no te jode, te diga, Ricardito. No, no te jode. No, señor, no. A mi padre le decían Raulito también. Ah, sí, no sabía. Raulito te decía. Porque el padre de él era Raúl. En Chascomus, el padre de él era Raúl. Entonces ya en Raulito, incluso ya después de ser presidente, se lo sabían. ¿Sabes que siempre? Pero sí, pero sí. Malos y buenos hubo. Sí. Malos y buenos. Hubo de todo un poco, como en todos los países. Pero lo que tenemos, necesitamos, a mí me preocupa que haya ciudadanía exigente, porque esa es la mejor manera de asegurarnos que los políticos van a tener más calidad. Desde mi punto de vista, la política, lo primero que tiene que hacer para recuperar confianza de la sociedad es actuar con ejemplaridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ejemplaridad no quiere decir solamente ser honesto. Ejemplaridad quiere decir, perdoname que usted diga esto, pero no decirle rata, parásito, gusano. ¿No te gusta? No, eso no me gusta a ninguno, a ninguno que diga semejante cosa. Porque sabes que acá hay dos grandes cosas interesantes para hablar contigo. Por un lado, la memoria de tu viejo es tan interesante. Yo siempre digo una cosa, si me permitís, Ricardito, que se habla mucho. Sí, sí, sí. Tu viejo metía a Vias Corpo en dictadura. Eso muy pocos argentinos lo hicieron. Sí. En plena dictadura. Claro. En plena dictadura. Bueno, sí. Bueno, no, no, pero hay que recordar las cosas. Hay que recordar las cosas. Eso por un lado. Sí, 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 claro. Pero por otro lado también hay que hablar del presente. Y yo me acuerdo del año pasado discutimos mucho por mi ley. Vos no lo crees a este gobierno, no te gusta. Ya sabés lo que pienso yo, vos te quiero escuchar. No, no es que no lo quieras. No comparto sus ideas. No, 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 no es que no lo quieras. Yo no tengo nada con mi ley. Incluso lo conocía, éramos amigos. ¿Ah, sí? Nos veíamos en los programas de televisión. Yo no sabía que tenía ese odio por Raúl Alfonsín. Me interé después en el año 2023. Sí, nos habíamos visto en muchos programas. Incluso en una ocasión íbamos a ir juntos a un acto por el 24 de marzo a repudiar el golpe. Yo no pude asistir al final. No me acuerdo qué fue lo que me pasó. Pero lo que me preocupan son esas actitudes, esos comportamientos que están reñidos con los valores fundamentales de la democracia. Y, bueno, hoy acaba de decir que Raúl Alfonsín fue cómplice del golpe contra De la Rúa, de Dualde. ¿Y qué te pareció eso? No puede decir semejante cosa. Me parece una barbaridad. Y él sabe que eso no es cierto. Pero no le importa. Lo que le importa a él es que la sociedad crea o no. Le importa que crea cosas que a él le convienen. Pero creo que le va a salir mal esto porque todos saben. ¿Te interesa mi opinión? Tienen muchísimas diferencias. ¿Te interesa mi opinión? ¿Te interesa mi opinión? Sí, claro que me interesa. ¿Te interesa? Sí, me interesa. No es la primera vez que lo dice el presidente. Yo alguna vez lo entrevisté y me lo dijo también. A mí me resulta muy injusto. Me resultó muy injusto. Por eso, muy injusto. Te lo quiero... Vos sabés lo que yo pienso del presidente. ¿Qué no se puede decir? No, ya lo sé, ya lo sé. Hemos hablado muchas veces. Yo te conozco bien. Me has presentado un acto, me parece a mí. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Bueno, dime una cosa. Pero yo te digo, bueno, todo el mundo sabe eso, pero lo que pasa es que no le va a salir esto, le va a salir el tiro por la culata. Le está saliendo el tiro por la culata. Yo no me manejo con encuestas, pero... ¿Para vos no va bien la cosa? ¿Para vos no va bien la cosa? Los números dicen otra cosa, Ricardo. Yo te digo, yo estoy haciendo... Bueno, sí, los números de las encuestas, pero yo te voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo lo mismo que hacía en el 2019. Cuando perdió Cambiemos las elecciones, las encuestas le daban ganando. Yo recorría, no los comités, porque a mí no me querían demasiado en los comités por la actitud que yo había tenido con el gobierno de Cambiemos. A la postre la realidad nos dio la razón, pero yo les decía a mis correligionarios, ex correligionarios, miren, yo visito sociedades de fomento, con las presidentes me reúnen, no es que haga actos allí. Visito centros de jubilados con los presidentes. Visito cámaras de comercio, visito sindicatos para preguntarle cuál es el ánimo de la sociedad. Con toda institución de la sociedad civil converso para saber cuál es el ánimo de las personas a las que ellos representan. Y todos me dicen lo mismo, que se cae la esperanza, que tienen una gran incertidumbre, que están enojados, que se agotaran las expectativas. Y bueno, yo no sé cómo me dirán las encuestas, también hay otras que le dan, teniendo una caída importante. Es verdad. Ricardo, escuchame una cosa. Respecto de las... La seguimos acá en el piso, porque tengo 78 mil móviles que cumplir, y me parece una falta de respeto. Sí, señor. Pero pará, pará. Sí, señor, tranquilo. Con mucho gusto, Esteban. Sí, señor, hablamos después con Pablo y combinamos. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Un abrazo enorme igualmente para vos. Chao, gracias. Un abrazo enorme. Por Ricardo Alfonsino.